En las instalaciones de expoeventos y en virtud de la problemática que presentan las invasiones al corredor férreo, la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, en compañía de otras autoridades del orden local, regional y nacional, llevó a cabo la instalación de una mesa de trabajo en la que se garantice la movilidad por la vía férrea en varios tramos que comprende esta región del país. Sobre la problemática férrea, que igualmente está afectando a la comunidad del municipio Barranca Bermeja, en ella se han invitado a funcionarios del Ministerio de Transporte, de la Agencia Nacional de Infraestructura, del Consorcio Ferroviario que está operando actualmente, representantes de las personas que están practicando el transporte ilegal, funcionarios del municipio de Puerto Parra, de La Hora de Caldas y de Puerto Barrio. El ingeniero Olimpo Chiquillo, director de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja, especificó la importancia de socializar por primera vez en un trabajo conjunto y con las comunidades aledañas al corredor férreo, problemáticas que también están relacionadas con los accidentes que se han presentado en estas vías. Puedan aportar soluciones para erradicar o para solucionar problemas, tales como el asentamiento inadecuado sobre la franja de seguridad férrea de viviendas, el uso inadecuado de la vía férrea, transportando pasajeros con vehículos no apropiados, con la sientalidad que se está presentando en las diferentes intersecciones a la vía férrea, con unos pasoniveles, muchos de ellos no autorizados y también que se está utilizando la infraestructura, la vía férrea como un puente férreo en el río Sogamoso para el tránsito automotor. La Superintendencia de Transporte participó en la instalación de la mesa. Preocupante la situación sobre la ocupación indebida del corredor férreo, no obstante, estas mesas de trabajo en donde están interactuando todos los actores denominados tanto legales como ilegales, hace que este ejercicio sea productivo y sea enfocado hacia mejorar las condiciones de operación del corredor férreo. Representantes de las asociaciones de motogarruchas provenientes de municipios como Puerto Berrío, Puerto Boyacá, La Dorada y Puerto Wilches llegaron a Barranca Bermeca para el planteamiento de propuestas que permitan garantizar la tranquila movilidad por este corredor férreo.